Bienvenidos una vez más a Actualidad iPhone. Yo soy Miguel y hoy estamos aquí para hablar de la personalización. Vamos a dedicarnos a darle un toque de personalización a esa pantalla de bloqueo, a la Lockscreen. La pantalla de bloqueo donde se ve el reloj, donde tenemos escasa información, ha sido remodelada con iOS 16 por parte de la compañía de Cupertino. Sin embargo, estas soluciones son como siempre bastante limitadas, muy al estilo Apple. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a enseñarte cómo puedes poner WhatsApp, cómo puedes poner tu correo electrónico, cómo puedes poner widgets interactivos de la batería, todo lo que quieras y más, disponible siempre a través de tu pantalla Always on Display si cuentas con un iPhone 14 o una versión superior o en cualquier tipo de iPhone vas a poder encontrar un botón en el que te abrirá directamente WhatsApp incluso con el dispositivo en la pantalla de bloqueo. Quédate con nosotros porque te vamos a enseñar esta solución interesantísima. Como podéis ver en este momento no tenemos personalizada la pantalla de bloqueo, entonces lo que vamos a hacer es venirnos aquí, dirigirnos a la iOS App Store. Os recordamos también que esta aplicación evidentemente está disponible también para tu iPad. Nos venimos por aquí a buscar y buscamos Lock Launcher. Lock Launcher es esta aplicación que sale aquí con una gran cantidad de información y que vemos que tiene 69 valoraciones de 5 estrellas, nada más y nada menos. Pulsamos en Lock Launcher y veréis que yo ya la he descargado porque es una aplicación totalmente gratuita. Podemos ver incluso aquí un pequeño revisionado. Está centrado sobre todo en personalizar tanto la arriba, la pantalla de bloqueo normal como la Dynamic Island. Tenemos muchísimas alternativas. Aquí vemos cómo se mostraría en la versión de pantalla bloqueada Always On Display y aquí tendríamos lo que serían los ajustes de la Dynamic Island. Nos venimos por último aquí y ya la hemos instalado. Yo ya tengo Lock Launcher instalada y vamos a ver cómo podemos añadir nuestros propios ajustes para accesos rápidos dentro de la pantalla de bloqueo. Para ello nos venimos aquí a favoritos y pulsamos en Add Action. Vamos a elegir la opción que tenemos varias versiones, añadir versiones directamente desde URLs o versiones Featured, quiere decir que son preajustes clásicos. Si por ejemplo nos venimos aquí a Hot Apps, nos vamos a encontrar las aplicaciones más utilizadas. Y por ejemplo vamos a añadir la de WhatsApp. Una vez que hemos añadido WhatsApp vemos que podemos personalizar tanto el icono como el resto de capacidades. Dejamos el icono guardado y le damos aquí a Guardar. Ya lo hemos añadido y ahora nos venimos aquí a Lock Screen donde vamos a encontrar exactamente las mismas funciones. Si lo reseteamos y lo hacemos desde el principio, simplemente le damos aquí a Setup. Elegimos la versión Featured, nos venimos aquí a Hot Apps y elegimos la aplicación que queremos. Por ejemplo, WhatsApp. Vamos a elegir, vamos a guardarla y vamos a elegir otra para que veáis más o menos cómo funciona. Bueno, elegimos otro widget, nos venimos a, por ejemplo, Ajustes de Sistema. Vemos que podemos irnos rápidamente a cualquier tipo de ajuste, accesos rápidos, todo lo que necesitemos. Pero bueno, nos vamos a venir aquí, por ejemplo, a Hot Apps y vamos a seleccionar, por ejemplo, pues Telenom. ¿Vale? Ya le damos aquí a cambiar el icono y lo guardamos. En este caso vemos que WhatsApp nos permite elegir un icono, o sí, nos permite elegir un icono coloreado. ¿Vale? Pues ya lo hemos ajustado, ni siquiera vamos a cerrar la aplicación, aunque podríamos cerrarla si lo deseamos. ¿Vale? Vamos a bajar la pantalla de bloqueo y hacemos una pulsación larga, como ya sabéis, para personalizarla. Editamos los widgets y vamos a quitarlos todos para que podáis ver cuáles son los que añade la aplicación Lock Launcher. Bien, pulsamos en Añadir Widgets y nos venimos aquí a Lock Launcher. Vemos que nos muestra este widget de WhatsApp en pequeño y este widget de Telegram. Son los que hemos añadido. Tenemos hasta ocho widgets y aparte tenemos dos más, que son el dinámico de la batería del iPhone y el dinámico de la batería del otro producto que tengamos cerca. Son widgets muy interesantes, pero a nosotros lo que nos preocupa ahora mismo es añadir WhatsApp y añadir Telegram, por poner un ejemplo. Si nos venimos aquí, vamos a añadir también, por ejemplo, uno de estos de batería, para ver qué tal. Y cerramos. Aquí arriba pulsamos y volvemos a cerrar. Se van a quedar, como veis, ajustados. Le damos a OK. Como pareja de fondos. Y vemos cómo se muestra. Si lo pulsamos, le damos a abrir la primera vez. Porque le estamos otorgando permisos y vemos que ahora, siempre que lo pulsamos, nos lo abre automáticamente. Lo mismo vamos a hacer con WhatsApp. Y podemos incluso personalizarlo. Si nos venimos aquí, vemos que el icono, pues como que no queda muy bien. Dejamos, por ejemplo, este icono. Podemos seleccionar cualquier otro. Dejamos este icono. Y si nos venimos, usamos icono grande. Yo lo recomiendo. Incluso podemos rodear el icono. ¿Cuál es la diferencia? Pues le damos a Save. Bajamos por aquí. Y vemos que se ha rodeado el icono y que ahora se muestra un poco más grande. Quitamos el background. Le damos a Save. En este caso, todavía no se ha actualizado. Vamos a cambiar un par de iconos. En este caso, vamos a cambiar también el de Telegram. Le pulsamos. Usamos el icono grande. Guardamos. Y bloqueamos la pantalla. Vemos que ahora el icono se muestra o más grande, así como oscuro, o un poquito más pequeño, de un color más claro. Siempre que el iPhone esté desbloqueado, como en este caso, simplemente pulsamos y se nos abrirá nuestra aplicación que hayamos ajustado. Esto, como estáis viendo, tiene multitud de opciones. Dicho lo cual, si te vienes, puedes ajustar dos. ¿Qué pasa si quieres ajustar un tercero que te invita a que hagas un upgrade? Para ello, tienes que hacer una compra de por vida de 1,19€, que no es nada cara. Aunque normalmente, supuestamente, cuesta 5 dólares. En este caso, está en 1,19€ por una oferta. Y aquí veis que podéis cambiar un montón de iconos. Incluso podéis seleccionar uno vosotros mismos. Esto es absurdo, pero está permitido. Hemos dado a Save, actualizamos y vemos que hemos añadido un icono personalizado completamente con una fotografía. Sin duda, son muchas las alternativas que nos va a ofrecer esta capacidad de personalizar el fondo. Ahora vas a ser tú quien va a tener que personalizarlo y enseñarnos en nuestro canal de Telegram cuáles son todas esas novedades que habéis conseguido con Lock Launcher. Pues esperamos que esto te haya servido para poder personalizar tu pantalla de bloqueo. Ya habéis visto que la aplicación es completamente gratuita. Encuentras una versión premium si quieres añadir más de dos widgets. Pero bueno, esto va a quedar a tu decisión. Es verdad que como puedes utilizarla de forma gratuita, puedes saber cómo funciona y ya decides tú si la pagas o no. En este caso es una aplicación interesante. Vemos que eleva la personalización de la Lock Screen o la pantalla de bloqueo a un estatus superior al que le ha otorgado la propia compañía de Cupertino y nos parece muy interesante así que lo hemos querido compartir contigo. Te recordamos como siempre abajo en la caja de comentarios puedes dejarnos cualquier tipo de idea para un nuevo vídeo o por supuesto comentarnos cómo te funciona esta aplicación y compartir tus trucos de tu iPhone con el resto de miembros de actualidad iPhone. Ya sabes que tenemos un canal de Telegram, te dejo abajo en la caja de descripción el enlace donde encontrarás una enorme comunidad de usuarios de iPhone que comparten sus ideas y también sus dudas con todos los usuarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Recuerda que estamos muy cerca de los 100.000 usuarios suscritos a nuestro canal. Así que si nos ayudas suscribiéndote y sobre todo dejándonos un pedazo de like. En este vídeo vamos a seguir trayéndote mucho más de este tipo de contenido. Nos vemos pronto aquí en Actualidad iPhone y recuerda que en www.actualidadiphone.com tienes todas las noticias del mundo Apple al momento. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.